Yo que sé que no Es demasiado tonto, que sé que no Ya no me mienta tanto, que sé que no Usted no va a corresponder Porque usted, usted, usted se tiene que volver a ir Usted, usted ya echó en otro lugar a ir Usted, usted ha confundido el camino Porque usted, usted, usted a mí no me va a convencer Usted, usted a nadie sabe serle fiel Usted, usted se ha equivocado conmigo Y yo que sé que no Ya lo pensé muy bien y que sé que no ¿De qué me va a servir? Que sé que no Si no se va a quedar por siempre Que sé que no Es demasiado tonto, que sé que no Ya no me mienta tanto, que sé que no Usted no va a corresponder Porque usted, usted, usted se tiene que volver a ir Usted, usted, usted se ha hecho en otro lugar a ir Usted, usted ha confundido el camino Y yo que sé que no Porque usted, usted, usted a mí no me va a convencer Usted, usted a nadie sabe serle fiel Usted, usted se ha equivocado conmigo Usted, usted a nadie sabe serle fiel